¿Ese cabello que una vez llevaba con orgullo ya perdió la esperanza de recuperarlo? No se rinda, porque ahora lo último en tecnología para el crecimiento del cabello está llegando a su hogar. Presentamos el Power Grow Comp por Pelfarm. Este avanzado sistema ha probado que hace crecer el cabello de un modo nunca antes visto. Es tan bueno que ha sido proclamado como lo último en avances porque promueve la aparición de nuevos folículos capilares con crecimiento de cabello nuevo. El Power Grow Comp funciona con una terapia de luz y láser de bajo nivel que lleva energía al folículo del cabello para aumentar la circulación en su cuero cabelludo. Esto causa la estimulación y revitalización de los folículos individuales inactivos y un regreso general del crecimiento del cabello. El Power Grow Comp es como una clínica para el cabello en la palma de su mano. Es una versión miniatura pero igualmente efectiva de las unidades láser profesionales que cuestan una fortuna. La tecnología fue desarrollada por la NASA y resultados de estudios en Japón, Finlandia, Europa Occidental y en los Estados Unidos han probado su efectividad. El Power Grow Comp también tiene un modo de vibración. Se siente como un cómodo masaje de cuero cabelludo y aumenta la circulación y el flujo sanguíneo para ayudar a acelerar el proceso de crecimiento del cabello. Esta tecnología ya le ha funcionado a miles de personas y funcionará para usted. Utilícelo 10 minutos al día como usaría un peine normal o un cepillo. Despacio sobre su cabeza y listo. Si no tiene mucho cabello, para empezar no hay problema. Solo quite el cepillo y funciona igual de bien. Productos similares al Power Grow Comp se han estado vendiendo en una fortuna y los tratamientos para el cabello son muy costosos. Pero gracias a su fabricación en serie, este producto que cambiará su vida ahora está disponible por un increíble bajo precio. También le daremos un cepillo profesional para el cabello para que lo use cuando todo ese nuevo cabello empiece a surgir. Así como un masajeador manual para aumentar su régimen del cuero cabelludo mientras se ducha. Pero espere, si usted es uno de los primeros 75 compradores, también le daremos un kit especial de arreglo personal con útiles instrumentos que harán sus viajes más cómodos. Todos los obsequios, el cepillo, el masajeador manual y el kit de arreglo personal tienen un alto costo, pero pueden ser suyos gratis y llama antes de que se acabe. Gracias. Gracias.